De aquí el Fundo Santa Cruz, el Casario Las Lajas, se encuentra un grupo de campesinos tratando de la recuperación de una finca que fue abandonada hace más de 25 años. Todo un grupo de nuestros progenitores fueron explotados en estas tierras. Se vio la capacidad de ser una unión de campesinos para recuperar estos terrenos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ser un campesino productivo para nuestra comunidad, parte del país. Más de 107 personas campesinas necesitadas. Ahora salen unos dueños, unos dueños fantasmas. No hay documento de esto. El índice de Altagracia de Orituco hizo una medida farsa. Es como un atropello. Cada vez viene la guardia, viene aquí y asusta a los muchachos. Porque aquí hay gente, pura gente campesina de trabajo. Aquí no hay ningún criminal ni nada por el estilo. Más de 10 años se prendió esta lucha. Y hace dos años se dio, como quien dice, un inicio para la toma de estas tierras. Pero no se dio con el asesinato de mi padre. Ahora nosotros retomamos. Este pueblo que está ahora aquí pidiendo apoyo. Apoyos institucionales para que cada quien, cada campesino, tenga un título de tierra. Tierra propia. Que no le trabaje al rico. Lo que es el presidente Maduro, nosotros le hacemos un gran llamado a él. Que nos vea a nosotros de verdad como sus compañeros, sus luchadores. Porque somos luchadores de él. Su espada, como decía Bolívar. Los caballitos de batalla que nos ayudan el presidente Maduro y el presidente del INTI.